Bien, ahora iniciamos un calentamiento ordenadamente de cabeza a pies. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿La niña? Ahí está. Este que ustedes están viendo es un calentamiento general. Y después ejercicios de agilidad, de velocidad, saltabilidad porque en gimnasia también los niños tienen que hacer ejercicios aéreos. Bien, ejercicios de estiramiento para calentar la columna vertebral adecuadamente para los ejercicios que ellos van a realizar acrobáticamente. Ejercicios que van fortaleciendo la columna y a la vez van dándole flexibilidad. También se realizan ejercicios de flexibilidad, como los que estamos viendo, siempre tratando de ser estéticos. La gimnasia no solamente es para niñas, es también para jóvenes y niños. Tratando de demostrar su habilidad, su agilidad, su velocidad y su destreza. Bien, son alumnos que día a día van aprendiendo en esta escuela hábitos deportivos, valores deportivos, como son el respeto uno a otro, el compañerismo, el apoyo, la cooperación, la ayuda, pero principalmente el respeto a cada uno con sus propias cualidades. Al igual que los profesores, aquí nosotros resaltamos las cualidades físicas de cada niño. Es decir, trabajamos en general, como lo vieron ahorita, y después lo trabajamos en particular. A cada niño le vamos resaltando sus cualidades, tanto físicas, cognoscitivas, como emocionales. Muy bien, ahorita es un ejercicio de destreza, coordinación, coordinación fina, coordinación gruesa, combinado con fortalecimiento de brazos, de piernas. Comenzamos con alguno rodamiento, ya es en piso, el trabajo de manos libres. Ejercicios de equilibrio, fuerza, flexibilidad, estética y técnica. Resaltando equilibrio, precisión. Aquí comenzamos ya con un poquito mayor de control de nuestro cuerpo. Ejercicios de equilibrio, equilibrio, y temblar, temblar un poquito los nervios. ¿Ok? Este grupo de exhibición se presenta en diferentes modalidades. Como en este momento, están trabajando con poco espacio y poco espacio. La lona es de 12 por 12, en manos libres. Como ven, vamos adaptándolo a diferentes esotices y también a saltar sátiles con su cuerpo. Bien, también queremos resaltar que hay familias completas, como en el caso de Maxi, que viene con sus hijos. ¡Suscríbete! 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 Bien, ejercicios de flexibilidad, mostrando más su destreza, su flexibilidad, su habilidad y su control de su cuerpo. Como ven, en estos ejercicios, ya necesitan mostrar decisión, precisión y valor. Como esta pequeñita, desde cuatro años y seis años, ya mostrando otro nivel. Tenemos edades a partir de un año y medio a cinco años, este es un grupo donde también hay niños desde un año a cinco años haciendo gimnasia. Una presentación que la hacen con su mamá o su papá, interactuando en el ejercicio. Tienen que interactuar, jugar, para lograr trabajar sus emociones, todo lo que es psicométrico y psicológico. Bien, vamos con ejercicio probático, donde se requiere más fortaleza, más coordinación y más decisión. ¡Suscríbete! 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 Yo creo que les agradaría un gran aplauso Están haciendo un gran esfuerzo Nos ubicamos en el Deportivo Mandarina Donde están las albertas Ahí nos ubicamos Estamos en la mañana Desde las 8 de la mañana A las 12 del día Y de 4 a 8 de la noche Estamos trabajando Ojeción de flexibilidad al 100% Tenemos horarios de 3 veces por semana O de 6 horas por semana O de 10 o de 12 horas O de 18 horas O de 18 horas Ojeción de flexibilidad La flexibilidad que ya se incluye En rutinas gimnásticas Todos trabajando su banco Bien Un fuerte aplauso Por favor Los ejercicios también se hacen en liga de equilibrio En manos libres Aquí vemos que entre más pequeños empiecen Más facilidad Que no es imposible A edades más Jugab strips Die whip 즐 drawings Juegos